¡Saltamos, saltamos! 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 ¡Saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos! ¡Saltamos, saltamos! 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 Y hoy sea la mujer es un grito Quédate como te quiero Ámame con el amor Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Quédate como te quiero Ámame con el amor Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Y todos los chelitas Las chelitas son unidos Y la papita está arriba, 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 arriba ¡No te quiero! ¡Eso me hace lindo! ¡A la gente no salió bien! ¡Toma y tres! ¿Por qué me traicionas de esa manera? Si mi corazón yo te contente Yo te amo con todo mi cariño Yo te bajo otro amor Si algún día vuelves a buscarme ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, brinda! Este corazón que llora por ti ¡Eso la rutina llora! ¡Venga! Y ahorita por tu amor no me las dices Que no te ama los signos de caño Oye, chorrita, si algún día vuelves a buscarme Ya no me lastimes, se me pierde, solo hámame Y que vive a los novios Una bulla, una bulla Una bulla, que vive a los novios Oye, oye, chorrita, si algún día vuelves a buscarme Oye, oye, chorrita, si algún día vuelves a buscarme Y que viene como te quiero, amame como te amo Y que mi corazón será tuyo, que me apoya para siempre Si me amas, si me pides mi amor Este corazoncito me da, será tuyo Te lo prometo, mi amor ¿Qué te lo digo yo? Marcel, el inglés ¡Vamos, único! ¿Dónde está la familia más alegría de los novios? ¿Dónde está la familia más alegría de los novios? ¿Dónde está la familia más alegría de los novios? ¿Dónde está la familia más alegría de los novios? Oye, quiero ver esa bombita, arriba, 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 arriba Eso Quiero ver los palmites arriba Que suenen, las palmas Que suenen, las palmas ¡Que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen! ¡Ahora del fútbol, amigo! Y esto es para todos los visitantes, que en mi favor, y después de todo, y gratis, ¡Ahora soy gol! ¡Y que viva los dueños! ¡Y dónde están los chicos carteros! ¿Por qué se vienen? A ver, las amigas del fondo, por favor. Con esto nos vamos. ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡Soy sal NI! A ver maestro Henry. ¿Lanzamos o todavía esperamos un ratito? Porque dependemos de los pianistas. Conella y cereo. Bon started ensayando. ¿Dónde está la hincha la pasaleña de los migrantes? ¡Saltamos' saltamos' saltamos! ¡Saltamos' ¡saltamos'! ¡Saltamos! ¡Soltemos! 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 ¡Sin apagüití! ¡Sin el chusení! ¿Cuántos solteros hoy están madrugados, vean? ¡Solteros arriba en Amazón! ¡Carajos! ¡Porque siguen migrantes más únicos! ¡Solteros arriba en Amazón! ¡Vamos a cantar juntos, ¿no es cierto? ¡Vamos a cantar! ¡Y dice! ¡Solteros arriba en Amazón! ¡Vamos! 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 ¡Oye, qué bonito! ¡Vamos a cantar juntos, ¿no es cierto? ¡Vamos a cantar juntos, de la fuerza en Amazón! ¡Vamos! 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 ¡Soltemos! 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 A ver, cantamos solteros A ver, cantamos solteros A ver, cantamos solteros A ver, cantamos solteros